Sé que estaré caminando y el viento jugará con mi mente, queriendo volver a aquella esquina que había dejado. Desde hace muchos años que llevo conmigo un sentimiento, un zumbido en mi sangre que hace a mi corazón latir, más fuerte. Está ahí, siempre vuelve, regresa como si nunca se hubiera ido, pero aun cuando el tiempo araña mi frente y todavía queden restos que reparar, sé que tomé el camino derecho. Quizás el más difícil, pero también sé dónde te puedo encontrar. Señor, haz que llueva el sol en mi camino y que cada gota alumbre mi espíritu. He decidido volver con la conga y el guiro, a ti y a mi destino. Digo yo, santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Digo yo, con tal que de mí te alegres, me arrodillo hasta que dejes, mi vida en paz, mi vida alegre, ay, yo te rezo lo que quieras. Digo yo, que el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Digo yo, con tal que de mí te alegres, me arrodillo hasta que dejes, mi vida en paz, mi vida alegre, ay, yo te rezo lo que quieras. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Pa' quien no me quiera, y así la gracia no me haya dado. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Un alabao, y alabao, y alabao, y alabao, yo tengo a Jesús de mi lado. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Un alabao, y alabao, y alabao. Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao. Un alabao, y alabao. Un alabao, pa' que me quiera, Un alabao, pa' que me quieran En esta sal de mi coro alabao Un alabao, y alabao, y alabao Un alabao, y alabao, y alabao Un alabao, y alabao, y alabao Si tú me quieres, pa' adentro Si tú me quieres, pa' afuera Si tú me quieres, pa' adentro Si tú me quieres, pa' afuera otra vez Un alabao, y alabao Un alabao, y alabao Si tú me quieres, pa' afuera Si tú me quieres, pa' afuera Si tú me quieres, pa' adentro Si no me quieres, afuera otra vez Y ya la bajo, ya la bajo Ya te lo dije Que si me quieres Vente otra vez Una lavao, pa' que me quiera Tienes la sal de mi corona lavao